Bueno, y estamos en contacto, ustedes saben que en el marco de la Expo Activa, el Congreso de Intendentes está justamente funcionando en Soriano, y estamos en contacto con el Intendente de Maldonado, Enrique Antía, a quien le agradecemos este contacto telefónico con arriba, gente. ¿Cómo le va, Antía? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ayer esto fue recibido, obviamente, por mucha gente que mantiene deuda de patente, como la posibilidad de regularizar una situación, pero también allí aparecieron voces discordantes, teníamos por allí un tape que nos hablaba del debate que se abrió con respecto a esta situación. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a esto? Mire, sobre esto hay mucha discusión ya desde el año pasado. Está claro que en el tema patente de que se creó esto del SUCIBE, que unifica las patentes en todo el país, no hubo ningún plan que pudiera resolver el tema del endeudamiento de una serie de vehículos, que la mayor parte son vehículos viejos, de varios años, y que valen poco, y que la patente con las multas y recargos es una proporción muy alta del vehículo, hay vehículos que deben casi al valor del auto, otros la mitad del valor del auto, y no hubo solución. Y la gente anda con su auto trabajando o paseando en familia, pero con los nervios de que puede ser multado en cualquier momento, o que no lo puede vender, o porque no lo puede cambiar por otro de mejor calidad, porque no se lo toman porque está con deudas. Hay un problema real, que todos los intendentes lo hemos visto hace tiempo, y más, el año pasado nos pusimos de acuerdo en resolverlo, y hay un documento firmado por dos intendentes del Frente Amplio, Orsi y Caravaggio, por dos del Partido Nacional y uno del Partido Colorado, para resolver ese tema generando un plan de regularización de adeudos. Algunos lo quieren llamar amnistía, pero yo creo que esto es de verdad regularizar la deuda, darle la oportunidad a la gente de que regularice, no en desmedro de los buenos pagadores, porque a los buenos pagadores se les da un descuento de un 20%, se les da un descuento importante. Esto es para arreglar situaciones que hoy existen por miles en el país, y que están trancándole las posibilidades a muchas familias. Entonces, vamos a hacerlo por única vez, bien hecho, de una vez por todas, algo que la gente tenga acceso, es decir, relacionar la deuda con el valor del auto, porque si un auto vale 8 mil dólares o 9 mil dólares, que la mayoría de los autos que... o 7 mil dólares que la mayoría de los autos que están debiendo, no puede ser que tengan una deuda de 4 mil, 5 mil de patente. Digo, eso no vale perderlo el auto. Entonces, hay que dar una oportunidad y eso prevaleció en la opinión de la mayoría de los intendentes. Después de eso surgió que Montevideo no está de acuerdo. Yo discrepo profundamente con esa niña de Montevideo, porque me parece que eso es una niña que Montevideo lo hace para defender el pago de otros tributos. Yo ahí en Maldonado, por ejemplo, nosotros tenemos pagos, beneficios de los buenos pagadores mucho más amplios que los que tiene Montevideo en materia de contribución inmobiliaria, tasas, y la gente no es deuda. Tenemos un alto nivel de cumplimiento. Ahora, en este caso, en los autos, sí hay un problema, porque pasaron dos cosas. Las patentes, proporcionalmente, eran muy caras al valor del auto, pero además los autos bajaron de valor. bajaron de valor en los últimos años y eso dejó a mucha gente sin posibilidad de cumplir. Entonces, esta es una oportunidad para ordenar la casa y después sí empezar a controlar en forma masiva todas las intendencias, para lo cual en eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿el valor de los autos no está acorde con el valor de la patente marcado por el SUSIBE? Sí, está acorde con el valor de la patente, pero en aquellos autos viejos bajaron mucho más el valor que lo que realmente era. Es decir, los autos en estos últimos años bajaron muchísimo de valor por la gran cantidad de autos que ingresaron al mercado y los autos usados bajaron muchísimo. Eso es un dato de la realidad. ¿Cuál es la propuesta concreta de esta llamada amnistía? No, esta regularización de adeudos, a mí me gusta llamarlo así. Bien. Amnistía es perdonatuti y esta no es un perdonatuti. Esto es, le quita las multas y las moras y la relacionan al valor del auto. Es decir, relacionan el valor del auto con el total de lo que hay que pagar. Si el auto vale 8.000 dólares, bueno, aquel que lo quiere pagar al contado de la deuda con un tope de 2.000 dólares, el 25% del valor del auto, arregla las cuentas y sigue pagando la patente al día, porque después de esa manera sigue pagando. Hoy no paga nadie en ese sentido. Entonces ordena sus papeles, ordena su capitalcito y sigue pagando al día de su patente. Y eso es bueno para muchas familias. Ahora, no hay que ajustar esto, Antía, porque si uno hace la cuenta, el aforo de los vehículos, por ejemplo, 0 kilómetro, la relación es más o menos de un 4% la patente sobre lo que debe pagar de ese vehículo por el valor, ¿no? Ahora, si uno mira, como usted bien decía, lo que debe pagar de patente versus cómo se ha depreciado el auto usado, claro, hay personas que hacen la cuenta y dicen, ¿qué voy a pagar? ¿Pago la patente y me sale mucho más que el auto? Bueno, lo que pasa es que... No hay que ajustar eso. Si no paga la patente no va a poder circular y lo que estamos buscando es... Sí, pero es que no se controla. Sí, sí, no. El tema es que no se controla. Ahora se va a empezar a controlar, porque hoy hay instrumentos, el propio Congreso de Intendentes está pensando en una inversión de cámaras lectoras de matrícula para instalar en rutas y en caminos nacionales y eso va a poder permitir controles en todo el país. Yo creo que el día que se empiece a controlar en serio, ese día la gente va a ir cumpliendo. Lo que pasa es que siempre en esto, siempre hay algún vivo, ¿no? Que abusa, pero el grueso de la gente no son vivos, el grueso de la gente tiene problemas y eso hay que buscarle la vuelta. Es un 17% la cantidad de morosos, según lo que se trascendieron en cifras, ¿no? Sí, 17% aparece. Yo creo que cuando se depure el padrón debe ser bastante menos. ¿Y cómo es esa relación en las intendencias? ¿Hay algunas intendencias que tienen dificultades más graves que ese promedio del 17? No, no, no. Básicamente es parejo en todo el país. Eso es parejo, ¿no? Además, la gente... Si hay mucha gente que compró autos con deuda de patente y se lo han llevado para otros departamentos y uno no sabe ni dónde están. Esto se va a ir ordenando una vez que se empiece a controlar en serio. Y por eso es lo de esta instancia. Esta instancia, bueno, señores, vamos a dar esta oportunidad que hasta ahora no se dio nunca porque las otras eran fracasos porque estaban mal hechas. Se da esta instancia y empezamos a controlar. Ahí yo estoy de acuerdo con Montaigne y empezaron a controlar. Nunca empezaron a controlar antes como pretendían y habían empezado a controlar antes que la gente pagara porque era por la pura multa. Eso era para recaudar y eso no estaba bien visto. ¿Cómo sale esto? ¿Tiene que ser por unanimidad de todas las intendencias o se aplica a mayoría? ¿Puede salir sin...? No tiene que ser por unanimidad. ¿Mayoría simple, no? Está la mayoría simple para lograrlo. ¿Puede salir sin la postura favorable de Montevideo, entonces? Sí, pero si la idea es darle... Si alguna intendencia no quisiera aplicarlo, dejarlo en libertad que no lo aplique. Yo me parece que es un error, pero nosotros tampoco le vamos a poner el revólver de pescuesa al intendente que no quiera. Si no lo quiere aplicar, que no lo aplique ahora que se haga responsable frente a sus contribuyentes. ¿Qué hacen? ¿Lo resuelven hoy esto ahí en la expoactiva? Yo aspiro que se resuelva hoy. No me gusta hacer futurología, pero... Pero por lo menos en el orden del día de la discusión va a estar... Está así, está así, está así. Bueno, muy bien, vamos a agradecerle entonces al intendente de Maldonado, Enrique Antía, estos minutos en la mañana de arriba, gente. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Muy bien, allí teníamos los detalles de lo que aparentemente va a ser aprobado en el Congreso de Intendentes. Está movido, Soriano, por estas horas. ¿Soriano? Por el Congreso de Intendentes y la expoactiva. Usted lleva una cámara de televisión a Soriano. Oísa es un noticiero completo. Sí, tiene todo allí, realmente. Habrá que esperar algunas horas para ver cuál es la decisión final y también, en definitiva, qué sucede con la Intendencia de Montevideo, que es la que estaría en contra de esto. Es una medida antipática para el 83% que paga, ¿no? O sea, es lo que hablábamos ayer. No es una medida que le cae en gracia, pero bueno... Es la manera también de hacerse de algunos recursos en las intendencias. Y si es la forma de barajar y dar de nuevo, regularizar, el tema que tiene que haber controles. Creo que de alguna manera se impone revisar el tema de los aforos, ¿no? Sí, claramente. Porque evidentemente hay gente que no está podiendo hacerle frente a lo que tiene que pagar por patente por lo que le vale el auto. Ah, bueno, es cierto. Es decir, más allá de que no pueda hacer frente, saca las cuentas y dice, ¿pero para qué voy a pagar la patente con lo que vale mi auto? Obviamente. Cerramos por aquí, entonces, este tema. Como les decíamos, apenas en unas horas tendremos novedades.